Me relaja con sus manos dándome calor Ni las buenas compañías te hacen ser mejor Que no soy el mejor, eso salta a la pista Que suelo desaparecer como ilusionistas Pasan los días y nadie dice nada, vuela No tengo mujer por mucho que le duela Soy un nómada, ya lo era en la escuela No le des la bola, seguro que la cuela Siempre irán a por la hierba que más huela Y mañana se irán a por otra más nueva He pasado muchas noches en vela Pensando que esa mierda tenía algo de buena Y cuando vieron en mi cara su suela Fue el único día que visitaron a su abuela Estoy frente a un folio pintando una acuarela Y nadie sale guapo, espero que nos duela Bailando como si estuviera soltera O como un soltero que vacila de cartera Encuéntrame en la pista con cualquiera Rozando mis caderas, echándote de menos La vida que más quieras Solo tengo este paquete, tres monedas Y vos, para la poda, el arroz, billetes me quedan dos Y para directo, hacer calma, darte besos y amor Todo te parece poco y yo pregunto I wish it was simple Like the days that I said and played Why do y'all feel so pressured by me? It's all in my head Quedando su último trazo, pintándote de negro con pintura del cazo Bórrate esa mierda de tatuaje del brazo Puede salirte caro si lo borras a plazos Soy un salsero, guardo el salero Llego hasta el final con la chica y el dinero Paso de roñas, no embusteros Suena mejor, un sonajero Solo tengo este paquete, tres monedas y post Para la poda, el arroz, billetes me quedan dos Y cuando intento hacer calma, darte besos y amor Todo te parece poco y yo pregunto ¿Qué quieres que te dé? I wish it was simple Like the days Mira el pastel But I said when I'm late Why do I feel so pressured He pasado muchas noches en vela It's all in my head Love is too great to be left alone Un salsero que vacila de cartera My face and hope is too hard No game, enough, no game ¿Qué quieres que te des? I wish it was love No, 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 no ¿Qué quieres que te des? Tira el papel Cuida a los invitados Cierra el botel Tira el papel Cuida a los invitados Cuida a los invitados Cuando estoy solo No me pienso sobre esto No me siento, pero necesito hablar sobre esto Cuando estoy solo Todo me siento es mi mismo Tira el pastel Tira el pastel Cerra el pastel Después Tira el pastel Mixtel Tira el pastel 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 Tira el pastel